Esto es lo más curioso que escucharas hoy. La rabia es tan letal que cuando tienes síntomas ya estás muerto. Se trata de la enfermedad vírica más grave del mundo que se transmite a las personas por la saliva a través de las mordeduras de animales domésticos, como los perros o gatos, o salvajes como los murciélagos o los tejones. Aunque el contagio es muy poco frecuente, en España incluso es inexistente. El juego del Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que era el capitalismo. Lizzie McGee fue la inventora del juego que hoy conocemos como Monopoly. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Charles Darrow, que lo patentó alegando que era creación suya y se hizo millonario al venderlo a los hermanos Parker, que ahora tienen los derechos del juego. No olvides suscribirte a este canal. Subimos videos todos los días.